Parí, humo volando, di un par de pasos y vi que me estabas mirando Oh, te acercaste y me pediste fuego pa' enseñarte un blon Ni lo pensé, te lo saqué de la boca, lo prendí y te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP, una hora, dos botellas y directo pa' el hotel Detrás del humo no se ve, no, no se ve, acerquémonos un poquito que te quiero conocer Te lo muevo en HD, un perro HP, una hora, dos botellas y directo pa' el hotel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!